hola hola en este vídeo quiero platicarles un poco más acerca de WPML en esta reseña quiero comentarles o más bien responder la pregunta para quién es recomendado WPML y bueno fácil y rápido si tienes un sitio web que es como un blog si es de noticias si es algo así como un estilo de revista digital entonces WPML podría ser el blogging que es recomendado para tu sitio porque porque WPML tiene dentro de sus ventajas que ahora voy a hablar más acerca de eso es que no tiene un límite de palabras a comparación de los plugins en WPML tú puedes tener ya sea si tienes 100 artículos 200 más de mil artículos y si tienes al menos 500 palabras en uno de ellos puede ser un trabajo muy laborioso si tienes otro tipo de plugin y si quieres traducir tanto texto bueno WPML te va a permitir gracias a que no tiene ese límite de número de palabras vas a poder elegir y traducir el texto que tú quieras otra de las ventajas que hay dentro de WPML es que puedes hacer la traducción ya sea manual o también automática depende de qué más o menos estés buscando pero si tienes algún equipo de traductores WPML puede ser más perfecto para ti si estás tú solo bueno puedes hacer tú las traducciones manuales pero si también necesitas la ayuda de un traductor ya sea automático bueno dentro de esas ventajas que tiene WPML es que tiene ya integraciones con otros traductores automáticos como son Google o Microsoft pero esto no lo recomiendo porque a veces este tipo de traducciones ya sabemos que no son muy eficaces pero recientemente agregaron Deepul es otro servicio de traducción automática y gracias a esa integración con WPML la traducción automática es muy eficaz entonces ya no tienes esas oraciones medio extrañas y bueno eso ya es una de las grandes ventajas que tiene WPML y también te agrega eso un poco más de rapidez a la hora de hacer las traducciones otra de las ventajas que tienes con WPML es que no tienes un límite en el número de idiomas que vas a elegir WPML tiene más de 50 idiomas a nivel global lo más comunes pueden ser el inglés francés alemán entre otros y por supuesto el español con WPML les va a ser muy fácil realizar y elegir los idiomas que más adelante en parte de este vídeo voy a mostrar como un mini tutorial de walkthrough de cómo se instala cómo se puede hacer el setup de WPML dentro de las desventajas de WPML pues sí están varios aspectos que se deben de considerar antes de comprar WPML ¿cuáles son? bueno si tu sitio web y te preocupa mucho la velocidad bueno WPML podría no ser para ti porque WPML agrega un poco más de código a tu sitio web lo que lo hace un poquito más lento de lo que sería lo normal dentro de lo que es considerado otra de las cosas que también puede ser consideradas como negativas o desventajas de WPML es que a veces cuando tú estás trabajando ya sea con lo que se llama Translation Manager puede haber también ciertas cargas que pueden hacer muy lentas a la hora de traducir te va a tomar un poquito de tiempo el que se cargue la traducción automática y bueno pues sí son lamentablemente uno de los aspectos que no son muy agradables de WPML y se pueden a veces se puede volver a veces frustrante pero funciona el plugin perfectamente para lo que se busca que es una traducción otra de las desventajas que también he visto y he probado en mi propio blog es que el WPML si llegas a tener algún problema de compatibilidad entre alguno de los otros plugins que tengas en tu sitio web y necesitas desactivar y activar algunos plugins entre ellos WPML bueno que puede pasar como WPML no es que duplique el contenido exactamente esto no te esto te evita o sea lo de la parte del SEO y la duplicación de contenido pero dentro del mismo sistema de WPML se puede generar que una vez desactivado el plugin tú puedes tener como tres o cuatro versiones de una misma página en los diferentes en los diferentes idiomas que esto puede hacer que a la hora de volver a activar el plugin y ya esté todo más en orden tengas que eliminar o borrar alguna de las páginas que ya creaste y para evitar algunas complicaciones o confusiones entre distintos tipos de las páginas eso hablando de algunas de las complicaciones y bien ahora hablando sobre los planes de precio de WPML bueno WPML se basa en tres planes el primero que es el WPML blog que cuesta alrededor de 29 dólares la verdad este no lo recomiendo porque es muy básico y es muy simple para proyectos pequeños o chicos la verdad recomendaría mejor polilang que es un plugin gratuito es fácil de utilizar si también tiene algunos aspectos a considerar polilang pero como lo mencioné si tienes un portafolio o es una página así que se llama el one page una página muy simple realmente podría ser mejor utilizar algo gratuito ya sea polilang o inclusive g translate pero si ya saltamos al siguiente plan de WPML cuesta alrededor de 79 dólares que se llama CMS este paquete o este plan si tiene un poco más de aspectos y características que pueden servirte más para traducir ciertas partes específicas de tu sitio web o de tu blog una de las grandes ventajas ya del CMS es que es compatible con Elementor, Divi o alguno de los otros page builders que utilices para tu sitio WordPress por lo que utilizar ya un CMS puede ser una mejor ventaja para tener una ya estructura compatible con WPML y alguno de los otros plugins que tú tengas y bien tienen el tercer plan pero esto ya es más para agencias de marketing digital o personas que se dediquen a crear sitios web para distintos clientes o distintas páginas personales porque la única diferencia entre el paquete agency al paquete CMS es el número de sitios web a los que puedes agregar el plugin por lo que ahí va a depender más de tus necesidades y bien ahora platicando un poco más acerca de las alternativas de WPML tenemos a Weglot que si bien WPML lo recomiendo para sitios con bastante contenido en texto, Weglot lo voy a recomendar más para sitios web que son de e-commerce especialmente WordPress o e-commerce porque como lo mencioné anteriormente WPML puede a veces tener algún tipo de compatibilidad entre algunos plugins si es como es uno de los más populares si tienen bastante compatibilidad pero como eso mencioné si llegas a desactivar algún plugin tienes que desactivar WPML puede haber un caos eso no pasa con Weglot como Weglot es como se le llamaría un translation as a service simplemente su dashboard o su plataforma es fuera de tu propio ambiente de WordPress entonces no se mete tanto en tu código y es un poco más de rápido de cargar el sitio web si tienes WPML entonces esa es una de las ventajas de esta alternativa de WPML por lo que lo recomiendo si tienes un sitio de comercio electrónico entonces mejor piensa en Weglot aunque también el plan de Weglot pues va a necesitar un poco más de presupuesto ya que sus planes son a medida que va creciendo el número de palabras o de idiomas Weglot va a tener ciertas diferencias en lo que podría hablar en otro vídeo acerca de esto y también como lo mencioné si tienes un sitio web pequeño te recomiendo Polyglang ya que es un plugin gratuito y es fácil de utilizar y no tiene tanta complicación si eres un sitio WordPress bastante simple bueno adelante voy a seguir con lo que es un walkthrough de WPML para que vayan conociendo un poco más de la herramienta bueno ahora continuamos aquí ya con lo que es el paso a paso de ver cómo funciona WPML y ya estando aquí en la sección de descargas WPML te puede dar los archivos básicos que vas a necesitar simplemente puedes descargar este que es el CMS o dependiendo del paquete que hayas elegido y para darle un poquito más de agilidad a este vídeo ya lo había preinstalado simplemente se da aquí archivo instalar y se instala no entonces una vez instalado vamos a dar activar te va a pedir que sigas la configuración ya sea el idioma que sea tu base bueno vamos a poner aquí español si está en inglés bueno vamos a buscar el idioma que tengas vas a elegir los idiomas a los que quieras traducir y como lo mencioné la ventaja de WPML es que no te da el límite del idioma o número de idiomas que puedas traducir si tú quieres puedes elegir todos o más de 5 o comparación de WGLOT que es un poco más limitante en eso y para efectos de este tutorial vamos a elegir el inglés y vamos a elegir el portugués y bueno si a la hora aquí puedes hacer una configuración básica si quieres mover cuál va a ser el idioma que va a estar primero eventualmente si también quieres cambiar las banderas hay una opción para realizar esos cambios si quieres aquí como aparezcan los menús como ahorita tengo la instalación básica con una página no tengo menú pero ahorita los puedo mostrar también bueno vamos a dar siguiente como yo estoy utilizando elementor la verdad es que es mucho más fácil agregar el el widget bueno aquí continuamos con la clave como va a ser primera vez vamos a generar la clave de este sitio ya sea el nombre que te salga vas a dar copiar y lo vas a pegar y vas a dar registrar vamos a dar siguiente y bueno también te va a dar a elegir la instalación de los otros plugins que estaban también a la hora de la descarga y los vamos a instalar y los vamos a activar vamos a dar terminar y bueno como ya está instalado elementor simplemente para que esté apropiadamente la instalación vamos a dar aquí también definir idiomas para multimedia esa es otra de las ventajas que tiene WPML la facilidad de de traducir también multimedia vamos a dar ahí guardar vamos a dar aquí iniciar y listo cuando queramos hacer algún tipo de cambio en WPML así ya sea agregar o quitar idiomas nos vamos a ir aquí a esta sección vamos a dar agregar o quitar y bueno aquí en esta zona podemos cambiar la bandera vamos a cambiar aquí a México para que esté orientado y vamos a dar guardar ya tenemos ahí la imagen de la bandera y como pueden ver aquí arriba ya aparece la bandera de México y bueno seguimos aquí con la configuración yo recomiendo que se utilice en el formato de su folder porque para cuestiones de SEO es más recomendado que se utilice en este formato a que sea por subdominio o que sea ya con este signo de interrogación que lo hace un poco más complicado y bueno ya estas son configuraciones un poco más específicas las puedes tomar a la hora de que estés buscando si tienes alguna duda no puedes escribirme en los comentarios ahora bien vamos a ir a configurar el translation management con esto vamos a hacer el setup de la traducción automática si tú estás traduciendo por tu propia cuenta si tienes usuarios o un equipo o si vas a recurrir a una traducción o un servicio de traductores externos y bueno como yo la voy a traducir por mi propia cuenta vamos a ir a la opción primera vamos a ver continuar y bien para continuar con la configuración vamos a ir aquí a translation tools como ves si tienes la opción básica vas a tener los 500 créditos gratuitos que ahorita les voy a describir un poco más o menos cómo funciona esto cuestión de los créditos y simplemente aquí ya vamos a ver los idiomas que están asignados como pueden ver y ahorita ya les mencioné acerca de Dipple estos idiomas como son más comunes Dipple tiene una traducción mucho más eficaz y si te quieres registrar te puedes registrar sin sin algún costo para obtener dos mil créditos al mes pero si te va a pedir que agregues tu tarjeta de crédito por lo que si te llegas a pasar de estos dos mil créditos bueno eventualmente WPML puede hacer un cargo de empezando con dos dólares y bien aquí les muestro aquí la tabla de costos de los créditos que tienen porque además de haber pagado tu plugin si quieres recurrir a traducciones automáticas vas a tener que pagar ese extra entonces como mencioné de cero dos mil son gratis y aquí está la tabla cinco mil y bien cómo funciona esta cuestión de los créditos ellos utilizan un sistema que es con Microsoft Azure Google Translate o Dipple que son tres créditos aquí tienen que actualizarle y según el número de créditos es lo que te va a costar entonces si utilizas Azure simplemente va a ser una palabra un crédito o si utilizas Dipple que es el que yo recomiendo van a ser tres créditos por lo que se te iría el consumo de los créditos sería por tres palabras y bueno como Dipple es una herramienta que yo recomiendo porque tiene un una atracción más eficaz puedes utilizar aquí la la plataforma de descarga que es para Windows es gratuita y la puedes tener mucho más fácil y puedes hacer realizar las traducciones de manera manual si eso es el problema que puede tomar tiempo pero te puedes hacer esa combinación de tener Dipple desde tu computadora y ahorita lo voy a mostrar o desde aquí desde la misma página de Dipple y tenerlas las traducciones y te puedes ahorrar esos esos créditos a veces que es algo de lo que yo yo realizo y bien una cosa que les quiero mostrar es que aquí en la parte de servicios de traducción automática pueden ustedes orientar y ordenar los servicios que quieren recurrir ya sea Microsoft, Google o Dipple como yo recomiendo Dipple hay que ponerlo hasta arriba y la verdad yo desactivo Microsoft y Google o al menos que los quieras utilizar y así simplemente quedarme con la traducción de Dipple y bueno aquí ya en la sección de páginas vamos a tener para traducir al inglés o al otro idioma que hayas elegido en este caso voy a traducir el inglés como ya está configurado el Advanced Relation Editor podemos tener aquí la parte de el texto que vamos a traducir como lo tenemos aquí lo puedes hacer de manera manual y vamos a dar aquí eso sí es algo que tiene WPML que puede ser un poco más lento que en comparación de WGLOT WGLOT es mucho más rápido la traducción y más es automática aquí tú tienes el control sobre la traducción automática puedes darle a clic aquí en el símbolo del rayito y estos son los créditos que te va a consumir y bueno una de las recomendaciones que le hago es a la hora de traducir por ejemplo si tenemos texto que no queremos traducir tal cual o queremos hacer ciertos cambios esto lo vamos a hacer para evitar el consumo de créditos también con algunas imágenes al menos que tengamos el alt text ya escrito como debe de ser pero si tenemos imágenes que son como esto este puede consumir créditos por lo que es mejor antes de generar la traducción automática de todo el documento realizar el propio chequeo de las páginas realizar la revisión de las palabras a traducir y bueno vamos a dar aquí traducción automática y listo ya lo tienes traducido como debería de ser puedes checar y si queremos ir a la otra página bueno esta la voy a usar para mostrarles lo que les mencioné acerca de Dipple por ejemplo podemos aquí copiar vamos a pegar vamos a tener aquí el español y vamos a elegir aquí este podemos copiar pegar listo podemos hacerlo aquí copiamos pegamos y a menos que seas o si eres ya experto en el idioma yo conozco un poco de idiomas pero no soy tan bueno o la otra es como ya descargue la opción de Dipple para Windows simplemente vamos a copiar todo control A vamos a dar doble copia control CC y nos va a aparecer ya el sistema de Dipple entonces podemos buscar aquí otra vez portugués vamos a dar pegar listo y si lo vemos reservar una habitación lo voy a dejar aquí a un lado y simplemente para que vean que es exactamente el mismo vamos a dar clic clic reservar un cuarto reservar un cuarto y esta es una forma que si quieres mezclar y que es el que yo estoy haciendo para mi propio sitio web es mantener las dos opciones de traducción automática para ahorrarme tiempo pero también la traducción con el sistema de Dipple para Windows esto para ahorrarme créditos y con estas combinaciones puedes ya bien depende de tu presupuesto y de tu tiempo te puede también hasta facilitar el trabajo de la misma traducción y podemos hacer esto o bien como les mencioné vamos a irnos a la a editar la traducción de estos textos vamos a elegir aquí y vamos a hacer la traducción automática vamos a completar y bien ya están traducidas ahora lo que les voy a mostrar es como agregar en Elementor simplemente vamos a escribir aquí WPML va a estar el widget lo podemos agregar aquí abajo podemos hacer la configuración si queremos que aparezca que no aparezca más bien la bandera que aparezca simplemente el idioma en cuestionativa y o la bandera por ejemplo si queremos que aparezca en otra columna vamos a hacer aquí el nuevo movimiento vamos a darle aquí para que tengo una mejor opción y ahí está podemos tenerlo ya aquí en la en la página principal y en la cabecera vamos a darle update y bien ya nos vamos a ir a la parte principal vamos a ver aquí la página de prueba y ya estando aquí vamos a ver y ya estando de regreso en el dashboard vamos a ver esto que es una actualización que está pidiendo WPML y esto es una de las desventajas porque si llegas a hacer cambios en las páginas tienes que volver a la traducción darle aquí vamos a volver aquí otra vez y vamos a volver a enviar para que se actualice y aparezcan los cambios entonces para que estén conscientes de que esto es una desventaja que tiene WPML porque te hace el trabajo un poco más lento y bien ya están aquí aparece el menú en el menú la opción de traducción bueno por ejemplo este está aquí está mal por ejemplo tenemos que hacer y bueno aquí aparece bueno esto está en inglés habría que cambiarlo pero si podemos ver y bueno si nos vamos otra vez aquí a Elementor vamos a corregir eso y como les mencioné vamos a hacerlo aquí en español o sea detalles eso es el problema con los detalles que puede tener WPML porque si nos vamos otra vez aquí a las páginas vamos a dar actualizar va a pedir otra vez el cambio y y también a veces a la hora de cargar puede cargar un poco lento entonces ciertamente son de las desventajas que se deben de saber que hay en WPML ya les envío un correo de sugerencia puedes enviarlos aquí para que tomen en cuenta estas pequeñas cosas que sí son las desventajas de WPML y que puede mejorar ya volvemos a la página vamos a dar actualizar ahora sí aparece como debe de ser y y bueno también para traducir lo que es el URL tenemos que irnos aquí de manera manual vamos a darle aquí en WPML nos vamos a ir a settings configuración tenemos que elegir aquí translate en la sección de translate document options page URL y translate de lo contrario lo va a generar de manera automática y si te estás enfocando al SEO internacional como lo mencioné es importante que sea manual porque a veces no va a ser muy eficaz entonces volvemos aquí a la página vamos a hacer una pequeña edición aquí y bien si ya tienes Rank Math o Yoast puedes crear tu propia descripción si queremos cambiar aquí el slug vamos a poner prueba SEO prueba para SEO vamos a dar actualizar vamos a ir aquí nos vamos a regresar vamos a tener que volver aquí a al idioma como vemos aquí aparece en la descripción y el URL ahora sí ya podemos hacerlo de manera manual vamos aquí a elegir en inglés description for SEO y aquí vamos a dar guardar otra de las cosas que hay que tengo que mencionar es que a veces puede generar problemas entre los URLs por lo que recomiendo que es se evite tanto los cambios aquí en en los URLs que me ha pasado y description for vamos a hacer description for SEO y bueno si queremos hacer vamos a ir para description for test y bueno aquí va a ser test para SEO completar, guardar vamos a ver vamos a ver vamos a ver el código fuente aparece la cuestión aquí de en español entonces eso fue WPML una muestra de cómo funciona este plugin y espero que les haya ayudado este video para conocer un poco más de él si tienen dudas, preguntas, comentarios no duden en escribir gracias por ver este video gracias por ver este video